Bienvenidos a nuestra emisión del mediodía del fin de semana. Minutos de pánico vivió una familia en el barrio La Esmeralda, en la localidad de Teusaquillo. Tres delincuentes los intimidaron con armas de fuego para despojarlos de su camioneta. Pese a que las autoridades activaron un plan candado, los ladrones lograron escapar. Estefanía, buenas tardes. Usted habló con las víctimas. ¿Qué le contaron? Rafael Televidantes, muy buenas tardes. Hablamos con la cajera del supermercado donde se habría cometido este hurto. Quienes también fueron intimidados con armas de fuego. Aseguran que se vivieron momentos de pánico y que las autoridades tardaron 20 minutos en llegar al lugar. Este es el momento en que tres hombres se bajan rápidamente de un vehículo particular color gris fuertemente armados e intimidan a una familia que se encontraba realizando compras en un supermercado del barrio La Esmeralda, en la localidad de Teusaquillo. Los delincuentes amenazaron también a los trabajadores del local comercial y se puede observar como a uno de los hombres que se encontraba al interior del vehículo lo sacan a la fuerza dejándolo tendido en el piso. Estábamos acabando de guardar las cosas y yo estaba a espalda. Ya me iba como a entrar y llegan más por detrás con el arma. Y nos dice calladitos, calladitos, que con usted no es, con usted no es. Pues claro, un susto fue temazo. La familia se encuentra atemorizada ya que los ladrones también se llevaron documentos de valor para ellos y temen por retaliaciones en su contra. La señora iba entrando y el señor estaba en el carro. El señor lo bajaron, le sacaron las cosas, le sacaron el control del carro, lo tiraron al piso y a la señora no se quería bajar. Entonces también la sacaron a la fuerza. Además, los testigos del hecho relatan que las autoridades demoraron en atender el caso. Siempre demoraron como unos 20 minutos en llegar y no, nada así. Pero fue el susto, fue tenaz, tenaz. La comunidad del barrio asegura que esta no es la primera vez que sucede y que están a la merced de los ladrones. Yo vivo aquí desde hace 20 años y años atrás era más seguro, pero ahorita sí de verdad que el ciclista, todo es muy vulnerable. La policía ya tiene en conocimiento el caso, sin embargo se abstuvieron de dar declaraciones del hecho. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.